en los mercados, PAN, bueno PAN PRI, o PRI-PAN, o PRI-AN, ¿no? ¿Quién gobierna en San Andrés? ¿Dónde están los problemas de inseguridad gobierna el PRI-AN? Casualmente, y donde gobierna el PAN en Puebla, no quisieron el mando único, porque para ellos el tema era el negocio de todo el sistema de seguridad. Nosotros vamos a establecer el mando único operativo, pero no significa quitarle el presupuesto, porque a mí no me interesa el coche de construir los módulos, o de los chalecos, o de la policía, no me interesa el coche. A mí lo que me interesa es la coordinación, a mí me interesa la eficiencia, la eficacia para darle atención en materia de seguridad a los ciudadanos. Entonces, no voy a condicionar a los municipios, porque vamos a ganar, no voy a condicionar a los municipios, dame tu presupuesto y yo atiendo la seguridad. No es así. Nosotros tenemos una visión mucho más amplia.